¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? A mí estas cosas... A mí me pueden, tío Bueno, muy buenas a todos Amigosamente del ComerCine, yo soy Gerudén Y aquí en mi canal Ficos de Cine, casualmente Te hablo de tener un ciudadano con el ComerCine También meto videojuegos y temas de opinión personal Pues digo que estas cosas A mí me pueden mucho Porque el tema de los niños Es algo que me llega, ¿vale? Pues esto está traducido por Google Chrome Esto es una publicación que puso ayer Ryan Reynolds en su Instagram Oficial, Van City Reynolds Y habla de que básicamente Que las organizaciones Make a Wish América y Shielders Wish Foundation Que básicamente son dos organizaciones Yo conocía más la de Make a Wish A América, ¿vale? La otra no me suena Pero parece ser que supongo O da a entender que se dedican a lo mismo Que son organizaciones que Básicamente Dan deseos a los niños Niños que No tienen por qué Estar cerca del final Pero si están en situaciones Muy complicadas Básicamente es darle Un último deseo Para Que se estén contentos ¿Vale? En su difícil situación Mira, y la verdad es que Es un mensaje muy bonito, tío Dice que una de las mejores partes Es jugar Birro de Jackass Que es como él llama Lo que es al traje De grandes Elotados rojos Es dar la bienvenida A estas organizaciones En el set Deadpool pateó el cáncer En la mancha Pero estos niños lo hacen de verdad Todos estos días Vamos, que él en la película Pues Hizo lo que hizo Para salvarse de un cáncer terminal En la película En la trama En la primera película ¿Vale? Eso lo recordamos todos Estas bases hacen que los sueños Se hagan realidad Para muchos niños Super valientes También hacen que los niños Que los sueños Se hagan realidad para los padres Que solo quieren ver sonreír A su hijo Grandes Gracias a nuestro maestro de propulsión Supongo que dirá Maestro de producción Dance Season Por asegurarse Que cada niño Se fuera con su propia espada Versiones de bambú No No versiones Tabi-stabi De corte-corte No De como él las llama A mí estas cosas Me apodan mucho Y la verdad es que Es muy bonito Ver a los niños Sonreír Y Ryan Reynolds Es un crack O sea A mí me parece una persona Que se está ganando El cariño de todos A pulso cada día La verdad es que Ver a los niños contentos Es que es muy fuerte Tío O sea Este tipo de acciones Ya sé que algún mal pensado Dirá Ah esto es promoción Siempre sale Algún comentario De esa índole En vez de quedarse Con el mensaje De verdad Hacer felices A los niños Tío A niños que lo están pasando mal Pero bueno Yo lo Yo Os los Traigo Y ojalá Aunque fuese Por promoción Aunque fuese Por maldita promoción Ojalá Se hicieran Muchísimas más Cosas de este estilo Pero muchísimas más O no Bueno Que aburrido Un saludo